Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000, al que viene contra él con 20.000? ¿Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición para sus vidas, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.